Lito Records, escucha Vamos chiquis, arriba De Argentina para el mundo Quiero que tus labios sigan que eres mía Que tú soportas esta lejanía Que si yo no estoy contigo es muy largo el día Quiero escuchar que me hablas sin reproches Y si he fallado me perdones Que si yo no estoy contigo es muy fría la noche Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que si mi la vida es algo diferente Te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas Que si mi la vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar contigo Solo conmigo Quiero escuchar que me hablas sin reproches Y si he fallado me perdones Que si yo no estoy contigo es muy fría la noche Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que si mi la vida es algo diferente Te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas Que si mi la vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar contigo Solo conmigo Dime que me quieres, dime que me amas Que si mi la vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar contigo Solo conmigo Solo conmigo ¡Gracias!